Gana Junque, Romero, Imperiales, por la izquierda la Pidelich, a la pelota para Ibañez, buena pelota para Ibañez, dominan el área, Ibañez, al arco, Andújar, Andújar se queda con la primera llegada del partido, 0-0 está la cosa, el centro de carrera, arriba del travisario, se salvó, se salvó estudiante, se salvó estudiantes, Cavalaro, Brani, a Diarte, se viene Diarte, el centro buscándolo a Beatriz, salta Beatriz, y el cabezazo de Beatriz abajo, se le queda bien Martin Arias, el enganche de Brani, el centro de Brani para Beatriz, mano, mano, penal, es penal, para mí no es penal, para mí había manos del hombro de gimnasio, ya la repasaría el Rodríguez, cae al piso Romero, que siga Brani al arco desviado, para mí una mano, ay, 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 ya la repasaría el Rodríguez. La mano es, sí, el árbitro está de frente, el pelotazo largo salta Mazula, la domina Ivani, la pide abierto Imperial, y va la pelota para Imperial, el centro de carrera, pasado, pasado para carrera, carrera, la bajosa, adentro, Junque, Junque justito en el cruce en el área, chica, esta fue buena de gimnasia, gira bien carrera, pasa Lucas Lich, se viene Lich, sigue carrera, el pelotazo para Ivani, buena pelota para Ivani, dominó con el pecho de Ivani, se está Andújar, tapó, le queda la pelota a Ivani, la pide Mazula, al centro, se pasa de largo Mazula, va llegando Imperial, el peligro no ha pasado, la tida Imperial, el centro de Imperiale, saca el Chapu Brani, esta fue buena de gimnasio, qué pase, qué pase de carrera para Ivani, es impresionante, se salvó estudiantes, atentos tuvo Andújar. En velocidad, el marcador de punta, lo habían tocado desestabilizado, ojo, ojo que se viene Toledo, va estudiantes por el primero, Toledo en el área, Toledo en el área, Toledo en el área, Toledo en arco, Martín Arias, Martín Arias, buena respuesta de estudiante, busca el primero al pincha, centro da gusto, el primer palo, la peinaron. Y se salvó Gimnasia, le pegó destaco, me parece, Beatriz, se salvó Gimnasia, 0 a 0 sigue la cosa, la lleva el Chapu Brani, entrega hacia la izquierda para Diarte, pisando los 20 minutos del segundo tiempo, amaga hacia adentro, la tiene el remate desde lejos, deja salir Martín Arias, salida del fondo, señores, favorece Gimnasia. Se viene Facu Sánchez, el centro, el segundo palo, salida del fondo para el Lobo, la lleva Facu Sánchez, cruza la mitad de la cancha, toda marcha, mirá Facu Sánchez, se viene Facu Sánchez, la pide Toledo, va Facu Sánchez, va estudiantes, apertura hacia la derecha para Augusto Solari, centro de Solari, sale Martín Arias, le queda otra vez a Facu Sánchez, que le pegó muy mal, salida del fondo para Gimnasia. Señoras y señores, pita Darío Herrera, final en el bosque, no se sacaron ventajas, igualaron, Gimnasia y Estudiantes, 0 a 0.